Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Visitas a tu familia. Ellos viven en una zona algo alejada a la ciudad, debido a su mala situación económica. Asimismo, tu familia te ha acompañado a visitarlos. La cual se compone de tu esposa, y tu bebé recién nacido. No se preocupe madrecita. Todo estará bien. ¿Cómo está su pie? Bien bien mijito. Ahí vamos saliendo. Pero necesito una operación la cual cuesta mucho dinero. Tendrás de casualidad. ¿Algo que me puedas prestar? Por el momento no madre. Pero ¿sabe qué? Para hoy en la noche le consigo el dinero. Carteras y celulares hijos de su puta madre. Flojitos o me los quiebro. 12 de agosto 2022. República Dominicana. Incidente. Ladrón. Accidente a su cómplice, en un intento de asalto. Eres un profesor de natación. Te dedicas a instruir a personas, en el arte de la natación, en distintas ramas del mismo. Tales como, crawl, espalda, brazada, y mariposa. En estos días, has tenido problemas con algunos de tus grupos, debido a que este lo componen personas mayores. No señor Díaz. Colóquese los gogles correctamente. Señora Smith. No de patadas a lo loco. Señor Tomás. Sáquese el flotador de ahí. Pasan los días. Y debido a la dificultad para enseñar adultos mayores, has pedido un cambio de grupo. Y a partir de ahora, te encargarás del grupo infantil. De acuerdo niños. Vamos a calentar en la alberca. Como te decía. Aparte de impulsarme en el agua, sé hacer muchas más cosas con mis manos. Profe. Profe. ¿Qué pasó? Unos niños están aventando mucha agua por allá. Ok. Vuelve a la alberca, yo me encargo. Si quieres puedes quedarte al final de la clase, y te puedo enseñar unas técnicas de nado secretas. Profe. Profe. ¿Ahora qué quieres? ¿Por qué mi compañero puede dormir en la alberca? Profe. 8 de noviembre 2022. Ciudad de México. Incidente. El Colegio Williams. Eres un piloto. Durante muchos años, has entrenado en la Academia de Pilotos de tu país, con la intención de algún día, poder graduarte como comandante primero. Durante muchos años, has realizado varios cursos de vuelo, así como certificaciones aéreas. Las cuales te permiten acercarte cada día más a tu sueño. El día de hoy, realizarás un ejercicio de certificación, en el cual te encargarás de volar una avioneta, con la intención de obtener más horas de vuelo. Tren de aterrizaje arriba. Instrumentos de motores en rango verde. 140 nudos y subiendo. Pasan los minutos. Y tal parece que tu prueba, podrá ser aprobada sin ningún problema. Sin embargo, al revisar las cartas de navegación, te has dado cuenta, que el sitio que marca las cartas, difiere completamente al lugar en el cual te encuentras sobrevolando. No puede ser. Parece que las cartas han fallado, y nos han desviado a más de 100 kilómetros de nuestro objetivo. Acercas la cabeza a la ventana, y te percatas que se encuentran sobrevolando por un área poco transitada, en la cual parece que un evento pequeño se lleva a cabo. ¡Vaya! Creo que ya sé dónde nos encontramos, estamos cerca de una base militar, en la cual se está llevando a cabo un desfile aéreo. 12 de noviembre 2022. Dallas, Texas. Incidente. La tragedia del B-17. Enviado por Kevin Daniel. Eres una perfumista. Durante muchos años, has desarrollado diversos perfumes, los cuales te han hecho acreedor a diversos premios, de altos perfumistas. Durante estos meses, has estado tratando de desarrollar un perfume, el cual debería de ser una de tus mejores creaciones. Sin embargo, debido a todos tus años de trabajo, tu creatividad se ha visto abrumada. Mi mamá está muy tensa. No me gusta verla así. Ya sé, tengo una idea. Ya llegué. Mamita. Te tengo un regalo. ¿En serio? Sí. Mira lo que te hice. Vaya. Tú solito lo creaste. Así es. Huele bastante bien. ¿De qué lo hiciste? No sé. Tome algunos de los frascos que mejor olían en tu laboratorio. De mi laboratorio. Día de acudir al trabajo. Estás bastante emocionada. Puesto que desde hace unos meses, lograste encontrar un trabajo. Relacionado con la carrera que has estudiado. Sales de tu casa. Y procedes a entrar al metro. Llegas al andén. Y procedes a esperar el convoy. Tomas tu lugar. Y el metro cierra sus puertas. ¿Qué es ese ruido? No puede ser. El metro está fallando de nuevo. ¿Por qué en este día? Sin embargo, recuerdas que el metro ha estado presentando varias averías, en distintas estaciones del metro. Durante estos últimos meses. Oh vaya. Parece que ahora nos han dejado sin luz. Que habrá fallado esta vez. 7 de enero 2023. Ciudad de México. Incidente. Prensada viva entre vagones. El choque de la línea 3. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.